a mis amores cómo están el día de hoy espero que estén muy bien por casita saludos y bendiciones para cada uno de ustedes le envío mucho amor y muchas energías positivas recuérdense que todo va a estar bien vamos vamos a estar bien gloria a dios bajo la gracia de dios todopoderoso espero que estén muy bien en sus casitas que todos estén cuidando mucho aquí no estamos cuidando mucho también las quiero un montón pues el día de hoy mis amores tenemos vídeo de dólar tri por supuesto domingo de dólar tri como siempre esta sesión que es de todas nosotras pues el día de hoy tenemos un vídeo chulísimo porque vamos a ir a un dólar tri nuevo y vamos a ir con mi amiga nena que nos va a llevar a este dólar tri espero que le guste este vídeo porque tiene muchísimas mercancías súper hermosa así que el día de hoy muchísimas gracias a mi chica ocho cero nueve por habernos llevado a este dólar tri y yo espero que disfruten este vídeo junto con nosotros junta conmigo stefani y nena así que gracias y bendiciones nos vemos en un próximo vídeo que la sangre de cristo todopoderoso cubra sus hogares y que dios me lo bendiga inmensamente recuérdense que la quiero un montón todo va a estar bien cuídense hasta la próxima bye bye gracias llegamos y nosotras un dólar tri nuevo este aquí en new jersey vamos a ver lo que encontramos el día de hoy qué grande es este thank you lady miren para allá wow es súper grandote miren esto está lleno y miren así para allá miren aquí miren la toallita aquí o tan tan poniéndome el canciller encontró que vale como más de 20 dólares switch grande miren aquí chicas qué chulo está esto lo descubierto nena dice ya que vale como más de 20 dólares que llevas y aquí miren estas mariposas y aquí está la mariposa stefani miren qué chulo están esto las lamparitas andamos haciendo recorrido de los diferentes dólares y a dónde se quedó nena y está por ahí miren aquí hay dios mío qué cosa miren qué belleza miren qué lindo mira esto de plástico ay miren chica miren miren aquí las cosas de los molinitos y todo oh my god miren allí ay nena anda buscando comida qué habrá detrás de esto más casitas aquí abajo miren miren aquí no eso no se ve en el dólar 3 de allá miren esto ay sí ay qué es esto hay unas como una semillita también miren esto un tronco de flores y qué es esto como con gatico hay con gatico ajá con gatico negro este panita los cuadros demasiado altos no está para mujeres chiquitas miren aquí están los cuadritos miren eso ay qué linda miren lo que nena se encontró a Frida Frida Kahlo está de lejos la vamos a ver ahora miren qué chula ay qué bella Frida mira miren esto miren esto de bañera miren esto chica con click watch miren esta morenita ay está linda una morenita cuadrosa una morenita con mi coco miren eso la morenita cuadrosa miren esto esto de mar miren ah mira esto esto yo no lo había visto en el dólar 3 de por allá esos son unos pequeños candelabros ajá está lindo ese miren aquí me gusta como dice miren todos los que hay aquí abajo son los blanquitos hay rosaditos aquí abajo miren ahí aquí está todo de tiburío miren estos veloncitos pero están poniendo más cosas yo veo que están sacando como mergancia ahora ajá ajá y aquí están los espejos en el piso miren tan chulos miren esto que lindo i love you i love you i love you i love you ay miren estas negritas así 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 como para ponerlo en la entrada de la puerta está lindo espanyolos si la española y ole y ole miren esto mira con esto que yo hago el agua falsa con esto yo hago el agua falsa no no se pone duro mira tan linda esa de unicornio me acuerda a quien a nani no no yo le tuve que comprar otra memoria miren ay esa está linda mira está preciosa esta que linda así ajá miren esta como de los planetas cosas aquí abajo ay dios mío miren la mascota esas si son buenas que grandes serán científicas estas no si ay esas si son buenas mira calculadora científica pero miren estas chicas mira yo compre desde el otro año que parecen como de verdad que lindo ay miren estas que lindas son miren miren que linda está esta que bonita están estas plantitas cosas pero ven acá muchachos hay por todo por el otro lado no es Tiffany está despegado de los baby shower y esas cosas no hay tantas cosas de este lado detergentes miren allá están todos los globos miren todas las cajas donde la ponen allá arriba miren ay que linda está en esta bolsa esa que está aquí me encanta no pero si viste estos tronques chicas tan chulos miren estos caracoles esta cinta ay miren estos caracoles pero que grandes miren tan chulos miren estas conchitas miren estas conchitas ay mira que lindas están estas me encantan estas blancas para hacer mira wow miren estas están lindas miren que hay muchas cositas con motivo del mar ellos lo ponen así como en lugares diferentes diferentes cosas para decorar y la ponen en diferentes lugares ay mira cuántas flores miren esas que están aquí chiquititas que lindas están las hierbas ay dios mio mira esas ya nosotros le decíamos de que mata de los números mata de los números ajá esta así le decía a mi abuela de que la mata de los números eso como ella jugaba de que era la mata de los números que ahí ella había números todo ese lado aquí de cumpleaños ajá veía números donde quiera porque quería jugar ajá porque es que a uno se le cansa el aire dime mira aquí hay muchas cositas de esto aquí ellos tiran las cosas como a dietro y siniestro donde caiga aquí no tienen como un orden para para las cosas ah mira esto que son las luces oh mira aquí tu ve aquí si ya lo usó estefani miren que lindo los gorritos color oro que lindo muy purpurina miren allá arriba mire estefani todos esos gorros ahí azules rosado negro miren estas cintas que buena para decorar también miren cuánto hay ahí de eso detergente con traje de abejita las plumas y esta y esta pluma pluma esta muchacha miren los juguetes esto está tirado aquí miren wow pero hay muchas cosas que están de guanyangá miren un poco pelado miren aquí cantinitas de los perritos de las mascotas thank you so much miren miren que bonito oh wow mira esto para cortar las navajas esto es chulísimo me encanta miren chicas este kit que chulo para auto viajes y hogar esto es chulo esto me gusta miren aquí está toda la ferretería esto es lo de ferretería acá hasta aquí esto para el baño para poner las toallas ay mira a mi me conviene llevarme uno de este para poner la toallita en el baño que ya no hay coge uno Stephanie de esas miren cuántas mochilitas miren aquí nena está mirando algo allí es lo que yo estoy grabando acá miren cuántas canastas aquí miren hasta allá miren cuántas hay aquí nosotros andamos ay dios mío mira cómo están los polochés aquí ajá traen tres están buenas por un dólar tres y media mira esas tan lindas con esas florecitas están muy bonitas ay dios pero qué reguero de t-shirt aquí hay t-shirt panty de todo de todo pero o sea está todo ligado ahí media con queso la niña Stephanie mire este el área de los bebés ay no pero ay no miren ay no los bebés son muy delicados va a tener todo eso así tirado ay no ay miren esto los cositos de bambú que la otra vez las mujeres se volvieron locas con eso ajá saca otro marroncito de ahí miren qué lindo mira esto nena que son como unas pequeñas gavetitas ajá son lindas esas ajá miren esto para organizar ajá miren las pequeñas gavetitas yo la otra vez me estaba volviendo loca por esta gaveta ahora he visto muchísimo miren esto todo esto es de acrílico eso está bien muy bien todo eso miren los desodorantes aquí si hay mucho desodorante estamos mirando del lado de la farmacia aquí miren Stephanie lo que hay aquí ay miren ajá mira mira esta mira tú te acuerdas que compramos de esto de adoe y pico ven aquí las cremitas este lado de los maquillajes miren miren este gel bálsamo wow miren esto maquillajes si hay nuevos aquí miren esto estos polvos los corta uñas no te dejes sacar la cosita Stephanie eso mira agárralo a ti en tu mano miren aquí máscara mascarilla oh miren de esta está tan chula estas que son así wow miren aquí las toallitas estas son con reteinol miren que chulas están con reteinol miren estas que chulas miren esto cepillos miren aquí miren aquí miren aquí están los cutés ay que color tan lindo de cutés mira esos colores que lindos de esmalte me gustó el verde está lindo morado morado rosado ah esto es como tratamiento para secado rápido mira esto que chulo están miren aquí este de secado rápido en estos colores hay negro moradito ese verde me gustó miren este de brillo que bonito está ay mira están lindos esos tres no no de eso no chulo están eso está de booty esto yo nunca lo había visto allá en el dólar trí de por allá de por la casa ni este de aceite de oliva con aceite de oliva ay pavones wow ay chicas miren este que chulo yo sé que ya no he visto eso ponlo toda la gelatina allí y monta para mira este es de raspberry esta es de blotson wow que chulo miren aquí coco berry body miren esta que chula este que chulo este que chulo está miren chicas eso está muy chulo ay miren esto también ay ya no miren que belleza están todos estos pequeñitos un jueguito de esto es lindísimo coge todo lo verde yo voy a coger todo lo morado miren esto que lindo chicas todos esos colores Stephanie escogió colores también miren que lindo chicas esto ay que belleza está lindo esto tan chulísimo son juegos mira ay tráete el cuchillito pequeñito pero esto está chulo wow trae el cuchillito mira que chulo miren este que lindo está está lindísimo este miren su chapaletita y todo color de temporada hay muchos también la chica nena ha encontrado muchos ahí la chica mira aquí mira eso está lindo esos guayitos para la nuez moscada miren allá mira aquello aquel que está allí vas a mano cuál es este que chulo está dale la vuelta ajá para ponerlo ahí al lado del fregadero qué chulo ah sí chicas qué lindo uno lo pone en un vaso más pequeño y miren qué chulo está me encanta lindísimo la ensaladita eso está lindo para para decorar y yo tengo ese rojo no yo tengo de esta esta tapita bol cosita para hacer proyectos vasito miren ahí y los pañitos aquí abajo miren ese ay que coqueto pequeñito mira este como de boda yo no quiero boda o compro botellitas esto para los baños las botellas miren aquí abajo ay sí qué lindo están esos platos de bebé mira ahí cuadradito también más botellas miren allá arriba esas casitas oh mira estas hay de la roja un platillito fue que me faltó la otra vez verdad pero yo no veo los platillos hay uno miren de los blancos miren este chica miren aquí hay más los azules hay unos cuantos platos hay los superhéroes salute este salute mira a ver si tú me ves más de este miren este no no de esto míralo para que mire a ver si me ve para ahí para allá adelante pero ella se queda para en el mismo sitio mira para allá adelante para allá para allá por abajo a ver si hay ahí abajo miren 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 yo hay uno aquí con tapas ajá eso también yo le pongo la tapa miren eso miren esto miren los vasitos de la bicicleta miren allí miren estos estos están lindos estas cremitas y miren esto si estas hay a tres y pico miren esto wow miren esto chico buenísimo esto ay mira hay de esta que yo quiero una de esas que me gustan son buenísimas ajá mucha mucha de esas esto está buenísimo de coco está buena esa eso es para las zapatillas si que chulo esta todas estas cositas corazoncito ahí mi corazoncito es mío 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 pompones oh my god miren esto con delfín oh my god miren esto con distintos colores rainbow eh se le enseñaste todo esto como lo tienen aquí I'm sorry lady tienen aquí los cuadritos miren que lindo ese calendario miren miren ay dios mío miren ahí los cactus carteritas ay dios mío cuántas cosas hay aquí tanto las piñas las piñas sábado 10 13 nietra voltea la palante la lechera ay dios mío cuánto hay de eso miren cuánto hay wow qué cóctel de margarita wow taros ay dios mío pero aquí si hay cosa de eso miren cuánta leche evaporada hay aquí de este lado miren la nevera cómo está full allá ay mira qué lindo está eso de boda wengis wedding day ajá miren eso lo caramelo lleno de caramelo eso hay mi chica mira miren aquí huevos postre miren capioca arroz con leche y flan huevos hasta decir bueno está miren allí queso 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 miren galletas arroz y arroz tú el que anda buscando comida puede venir para acá ah mira Rodel Brown que estaba nena porque dijo que cocinó de esos cuantos bolita aquí hay muchas cosas miren no es tan pequeña esta nevera comida de yamaica sal de himalaya zar rosa chili adobo en polvo miren esto clásico hay unas cuantas cositas que yo no las había visto por allá aquí primaverales tan lindo tan lindo esto es tan bonito primavera miren que lindo chica ay pero está chulo ese juego está lindo mira wow miren que lindo es tan chica miren este otro pero este juego fue el que más me gustó mira estos cintillos es tan lindo mira tres por un dólar está lindo miren esto y tú y nena vinieron por este lado no hotel de margarita jajaja dolar trisection de bebida jajaja el verano aquí hay también y nos vamos esto que chulo mirenlo aquí de las tacitas una encima de la otra del coffee la de gallitos favorito ay que lindo está está por tumbada que está allá arribota miren que lindo esta es la pequeñita y este es el que está este es el grande miren está lindo con vino esta también la del gallo la gallina y el caballo miren honey bonches oh oh ay y son bien grandes así que cómprenselas de ustedes para que carguen sus comidas y todo miren que chulo está esto chico miren aquí todas estas wallitas miren que bonita de aguacate aguacate miren esto que lindo esta media que chulo esta bien que chulo y la tira miren para lo que vayan a hacer los alcoholes la manito limpia lo que sea bueno en este dólar tri de la 192 broadway ay gelatina miren lo que quedan esa es china mamá con olor a jasmine con yogur wow esto es nuevo esto de que tiempo es esto del otoño del otoño pelada también aquí se lo han llevado todo eso también mal que lo que todo todo lo que Gracias. 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 Gracias.